Música Hello dear students and parents Este video es para ayudarles a realizar la actividad número 4 Correspondiente a la unidad 6 de inglés que lleva por nombre Natural Disasters Donde los y las estudiantes de séptimo año básico están trabajando con vocabulario relacionado a los desastres naturales en inglés En esta ocasión en la actividad número 4 tendrán como objetivo principal Ser capaces de en un video indicar oralmente 5 desastres naturales que han ocurrido en Chile Y su lugar en el idioma extranjero inglés Para poder hacer esta tarea el estudiante debe ayudarse de la actividad número 1 Donde estas 10 palabritas, 10 desastres naturales los traduja al español y dibujó, ¿cierto? Donde creó el banco de palabras Porque de esa forma va a poder hacer sus oraciones Recordemos cómo se pronuncian para que pueda decirles correctamente en su video Número 1 Earthquake Terremoto Número 2 Hurricane Huracán Número 3 Storm Tormenta Número 4 Tsunami Tsunami Número 5 Volcanic Eruption Erupción Volcán Número 6 Flood Inundación Número 7 Drought Sequía Número 8 Forest Fire Incendio Forestal Número 9 Twister Tornado Número 10 Avalanche Una avalanche Entonces de ahí tiene que elegir 5 Que hayan ocurrido en Chile Y además decir en el lugar que ocurrió Todo eso en inglés ¿Cómo lo va a hacer? Así ¿Ya? Todas sus oraciones deben comenzar con In Chile Son los desastres naturales que ocurrieron en Chile Y luego Tiene esta frase introductoria que dice There was a O there was an ¿Ya? Dependiendo si empieza con una Boca La siguiente El desastre natural Le ponemos an Con n Y si no Si empieza con Consonante Lo dejamos an o as ¿Ya? Entonces en Chile There was a O an En Chile Hubo un O una ¿Ya? Todas las oraciones comienzan así En Chile There was a O an Luego Esto que está en rojo Debe agregar el desastre natural que ocurrió en Chile En este caso yo elegí Earthquake Que significa terremoto ¿Ya? En Chile There was an earthquake En Chile En Chile hubo un terremoto Y finalmente agrega el lugar donde fue ese terremoto Yo le agregué In Valdivia ¿Ya? Porque ocurrió en Valdivia De esa forma Completa la oración Queda In Chile There was an earthquake In Valdivia En Chile hubo un terremoto En Valdivia ¿Ya? Y ahí está la imagen Porque en el video va a tener que mostrar Una imagen Un objeto O algún dibujo Que represente La El desastre natural que dice la oración Otro ejemplo Nuevamente Todas sus oraciones tienen que empezar Las cinco oraciones In Chile In Chile In Chile There was a There was a There was an ¿Ya? Todas empiezan igual In Chile There was a Chile hubo una O una Y aquí agregue Sequía Porque están rojos El desastre natural Drought ¿Ya? In Chile There was a drought Chile hubo una sequía Y luego el lugar In Petorca ¿Ya? Que es una localidad Entonces Completa queda En Chile There was a drought In Petorca En Chile Hubo una sequía En Petorca Y la imagen ¿Cierto? De Representativa De El desastre Natural Deba seguir esta misma estructura Con sus cinco oraciones Y decirlas En un video Mostrando imágenes Objetos O dibujos Con material De apoyo Cuando ya tenga listas Las cinco oraciones ¿Cierto? Para indicar El desastre natural Y lugar Me manda el video A este WhatsApp Que está apareciendo Aquí abajo Para yo revisarlo Y entregarle Retroalimentación Correspondiente Y además Registrarlo ¿Cierto? Con su tarea Número cuatro En continuación Los dejo con un video Que les va a servir De ejemplo Para que se guíen En su tarea Número cuatro Bye bye Number one In Chile There was A volcanic Eruption In Chaitén Number two In Chile There was A twister In Chiyan Number three In Chile There was An avalanche In Villa Santa Lucia Number four In Chile There was A drought In Petorca Number five In Chile There was A storm In Santiago In Más In Cat草 A Áf哪 In Melbourne In Americans In 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 In